En la recomendación 132-2023 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quedaron expuestas una serie de irregularidades que se cometían al interior del Cerezo Estatal Número 3 con sede en Ciudad Juárez, las cuales culminaron en la fuga del líder Mexique apodado el Neto y decenas de reos más, así como en el asesinato de 7 internos y 10 custodios en hechos ocurridos el 1 de enero de este año. Según documentó el organismo, el penal era controlado por los propios internos, quienes permitían no solo la entrada de personas ajenas al edificio, sino que se hacían cargo de áreas completas, así como de autorizar el ingreso de armas de fuego, drogas de variado tipo y otros artículos prohibidos por el reglamento. Por eso la Comisión recomendó atender todos esos rubros para romper el autogobierno, los sobornos, la falta de vigilancia y el escaso personal de custodia. Quedó claro que el hacinamiento, con una sobrepoblación del penal en un 40%, fueron parte de las irregularidades que provocaron la alteración de los reos. Como prueba del descontrol de parte de las autoridades carcelarias, el día del motín y fuga había al interior del Cerezo más de 60 personas ajenas, entre ellas niños, las cuales habrían participado en una fiesta de fin de año. El organismo de derechos humanos expuso desde antes, la irregular forma en que estaban organizados los presos en las celdas, donde no se privilegió ponerlos por sentenciado y no sentenciados, sino en base a su afiliación a pandillas, queja que nadie atendió. ¡Gracias! ¡Gracias!